Estamos en Furia Roja TV de Claro Televisión con un campeón de América, Diego Gómez, Diego Fernando Gómez. ¿Qué tal Sila? Bienvenido a Furia Roja, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien y muy tranquilo acá. Bueno Diego, de esos gratos recuerdos de América, para empezar por el lado ameno, agradable, ¿cuántos títulos, cuántas vueltas olímpicas dio Diego Gómez como arquero titular de América? Yo estuve casi en seis finales con América y tengo cuatro títulos con América. ¿Cuáles fueron esos títulos? ¿Qué años? Año 92, año 97, en el 99 en el Mercos Norte y 2002. Ah, y en el último, en el año 2008 que me retiro, que quedamos campeón contra Medellín. Correcto. Yo los que más recuerdo, cinco, cinco títulos. Los que más recuerdo fue diciembre del 97, el América del Chiqui y el título con penal tuyo en 99 en Bogotá. Son los que más uno, más recordados, por lo menos el del 99 que fue el único título internacional que tiene América, que es el que más uno lleva en el corazón por lo que significa y todavía ha significado. Exacto. Me acuerdo del 99 que nos tocó jugar dos partidos seguiditos, final el domingo en Medellín, pero de eso no hablemos, y final después el miércoles en Bogotá con Santa Fe. Sí, fueron dos finales seguidas, donde en una quedamos sus campeones, en la otra campeones, donde fueron momentos muy difíciles, y a lo último, gracias a Dios, se termina con una gran felicidad. Sí, claro, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Diego, fueron momentos grandes, brillantes, ustedes en el arco de la América, y que quedan en la memoria de todos los hinchas americanos, títulos que fueron muy luchados, por ejemplo, en el 97 hubo un torneo larguísimo, año y medio. Un torneo larguísimo, súper larguísimo, porque quedamos campeones y nos lo alargan, medio año más, donde tuvimos una para casi de mes y medio, nos lo alargan más y la gente dijo, bueno, ahorita en América va a perder el título. En ese año fuimos muy invictos, perdimos uno o dos partidos, creo, nos perdimos casi en el año y fuimos campeones directos, y nos lo alargan, y resulta que hubo seis meses que nos lo alargan, gracias a Dios volvimos y cogimos el nivel, y terminamos siendo campeón otra vez. Claro, recuerdo la historia de, te trae un arquero, ¿no? No, es que Diego Gómez, ¿será que América sí es campeón con Diego y te trajeron un arquero? Me traen a Lotártaro. Néstor Adrián Lotártaro. Me traen a Lotártaro, me traen a Lotártaro, me lo trae Chiqui. O sea, a mí la vida y la juventud, más que todo me enseñó un técnico como lo hablábamos ahora, don Pablo Rojas, que era nunca darme por vencido, por más de las dificultades que fueran. Y en América siempre tuve la guerra con los arqueros, siempre me traían arqueros, siempre me traían arqueros, siempre me traían arqueros, pero siempre confié en lo que tenía. Y casi siempre terminé jugando por encima de ellos, y bueno, siempre perseveré, siempre tenía ilusiones, el sueño de la camisa de la América, el escudo, el color, desde niño, uno americano, y siempre tenía ese honor de sacar el equipo adelante, dejarlo en lo más grande, como nos lo enseñaron a nosotros los jugadores. De esa época que me tocó a mí, Willington, Gareca, Cabaña, toda esa gente, Alex Escobar, Pipa, toda esa gente que nos enseñaron a ser ganadores, a demostrar que la América era el equipo más grande. Entonces siempre te inculcaron eso, y cuando a ti te tocaba, tratabas de hacer lo mismo. Y gracias a Dios, a raíz de eso que nos enseñaron, y lo pudimos demostrar muchos años siendo campeones, y dejando el nombre de América siempre en lo más alto. En diciembre del 97 campeón de local con Bucaramanga, y diciembre del 99 campeón de visita en Bogotá, en el Campino, y se cobró el penal definitivo, el que dio el título. Sí, sí, veníamos de perder el título con Nacional, y íbamos a los penaltis, ganamos 1-0 en Bogotá, un gol de Jairo Castillo, habíamos perdido uno aquí con Santa Fe, había jugado el equipo suplente, porque el titular teníamos el partido de la final. Resulta que el miércoles vamos, ganamos 1-0, definiciones de penaltis, y entonces yo estoy mirando más o menos, detallando qué jugadores de Santa Fe iban a patear, porque yo aprendí eso, yo aprendí a analizar los equipos de fútbol en los noticieros. Miraba quién pateaba los penaltis en los momentos difíciles, dónde la tiraban, cómo pateaban los tiros libres, los equipos que yo iba a enfrentar antes. Entonces así fui conociendo a los jugadores y fui conociendo también las cosas de los equipos contrarios. Entonces yo ya estaba analizando más o menos quiénes iban a patear. Cuando estamos ahí, cuando Jaime me dice, Diego, vas a patear el quinto, y yo, ¿cómo? Dice que vas a patear, bueno, ya que ya me metieron en el quinto, ya no podía hacer nada. Bueno, yo dije, no, antes de llegar al quinto tengo que tapar 1-2, 1-2 penaltis para no llegar al quinto, por lo que ya había pasado en la fecha anterior. Y ya venía con amenazas, con amenazas sobre mi familia y cosas, entonces era un momento muy duro para mí. Entonces mi mamá también sufrió mucho, entonces yo le decía a mami, si a mí me tienen que matar por jugar fútbol, me van a matar por jugar fútbol. Porque es algo que yo decidí, algo que yo quiero y que es mi carrera. Y en el fútbol no seré el último ni el único que se equivoca. Pero bueno, esa es la decisión de la gente que no piensa muchas veces. ¿Y qué vamos a hacer, mami? Yo siempre voy, ando en mi bus, que a mí me gusta andar en mi bus, a pie por aquí o en mi bicicleta. Y si me van a hacer algo por jugar fútbol, pues lo van a hacer y ya no puedo hacer nada, mamá. ¿Qué vamos a hacer? Me va a preocupar cuando el último penalti le tapó uno a Jeffrey Díaz, el tercero creo, el tercero. Y decidimos el último penalti con Agustín Julio. Entonces yo lo voy a cobrar, yo me concentro mucho en mi penalti, yo cojo la pelota, la pongo en el pitico, donde le echa aire. Y bueno, la voy a tirar hasta el lado, fuerte, fuerte, potente, más o menos a media altura. Porque yo sé que Julio se me va a jugar abajo. Julio me conoce, ya habíamos estado en selecciones. Y habíamos tenido torneitos de penaltis. Pero yo siempre en los entrenos de la tirada acomodaba, nunca le había pegado. Entonces Julio viene y me dice, Diego, acuérdate de lo que pasó el domingo. Diego, mira, acuérdate que estaba amenazado. Entonces me comenzó a decir cosas y yo concentrado, ¿no? Yo no me desconcentré del penalti y yo puse y concentrado donde la iba a tirar. Yo en el momento que arranco, yo dije, Dios mío, en tus manos estoy. Y arranco y cuando le voy a pegar la pelota, yo cierro los ojos. ¡Tan! Y siento el golpe de la pelota. Cuando yo abro los ojos, yo siento que la malla se mueve. Entonces yo cuando volteo a ver, yo veo que todo el mundo... ¡Ah! Si me entiendes, campeón. Entonces ahí sí salgo como a cerebrarlo. Y yo doy la vuelta así, me voy para donde Gerson. Y abrazó a Gerson y nos tiramos del piso, llorando. Porque Gerson fue el de que siempre estuvo ahí conmigo, Leo. ¿Sí me entiendes? Eran los que yo hablaba y estábamos muy ahí, que en la amenaza y esas cosas. Y con ellos eran los que yo mantenía con Tamalito, mi panita. Entonces celebramos y bueno, ya cuando llego a Cali, bueno. Bueno, esperemos de que este título calme la gente, calme las cosas, sea para bien. Y bueno, gracias a Dios nunca sucedió nada. Y bueno, por ahí hay gente que de pronto falta de respeto, por ahí te dicen cosas. Pero son gente resentida, gente que cree que nunca en la vida se equivocan. Uno en la vida, y en el fútbol más que todo, y en tu vida personal, es día cierto y hay equivocaciones. Y como arquero, todos, 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 todos nos vamos a equivocar. Siempre, una vez fui a Argentina con Deportivo Táchira, me encontré a Falcioni a los Tártaros, íbamos a jugar contra Banfiel. Estaban ellos ahí, nos sentamos así a hablar, estábamos así a hablar, con un matecito. Estaban tomando mate, con este del partidito, me decía Falcioni. Nosotros los arqueros, todos los arqueros en el mundo, tenemos cinco goles que nos han hecho, que los vamos a recordar toda la vida y que nos van a marcar toda la vida. Siempre, todos los arqueros en el mundo. No hay uno que diga que no hay un gol que no lo haya marcado. Entonces, en ese sentido, es más lo mejor que nosotros hacemos, que lo negativo que nosotros hacemos. Me decía Falcioni. Y te lo hizo Falcioni. El mejor de todos los tiempos en América. El mejor de todos los tiempos en América, porque él me jodía. Ah, nadie me va a superar, me decía Julio. Nadie me va a superar. Entonces, nos reíamos con los Tártaros. Entonces, nos reíamos porque le decíamos, sí, Julio, es que después de vos, nadie va a llegar a las botas tuyas, nadie lo va a superar. Pero eso sí nos enseñaste a que ese arco nos teníamos que reventar y matar ahí. Y eso fue lo que aprendimos de ti. O sea, a dar lo mejor, a dar todo en ese arco para que América fuera grande y siguiera siendo grande. Es que en Cali, sobre todo en Colombia, es más fácil recordar lo malo que lo bueno. Entonces, siempre a Dios Gómez le van a recordar el gol de McKinsey. Siempre. Pero yo prefiero recordar el zapatazo de Bogotá. El título que le dice la América de Mercosur. Además, porque ese fue un diciembre muy sufrido. Estamos hablando de diciembre de 1999. Primero, se muere Carlito Montoya, que en paz descanse. Murió aquí en Cali, el barrio 12 de octubre. Y días después, Nacional, gana el título. Fue unos diez días difíciles para nosotros porque... Porque el nombre era un compañero donde desde peladito nos conocíamos, desde peladito habíamos jugado en contra, habíamos estado juntos. A veces nos encontrábamos juntos ahí en las torres o algo para irnos acá a Naranjal a jugar en contra. Y hablábamos. Y éramos muy amigos. Y todos éramos muy amigos. Y en América hicimos una familia. Éramos muy unidos. Éramos una familia donde nos reíamos, gozábamos. Y fue impactante la muerte de él para nosotros en esa semana donde jugábamos dos finales prácticamente. Fue impactante. Y no te voy a decir que por eso nosotros nos caímos mucho. Pero a pesar de que nos caímos mucho, supimos tener una mentalidad fuerte para superar esos tres partidos que tenía. De pronto el primero con Santa Fe porque no jugó el equipo titular, pero los suplentes eran titulares también porque era un equipo grandísimo, buenísimo. Pero sí hubo momentos donde sentimos, en pleno partido, sentíamos la muerte de nuestro compañero, ¿sí me entiendes? Entonces uno... ¡Hue puta! Y mi compañero hubiera estado aquí para celebrarlo con él. Entonces uno tenía ciertos momentos pensados en él en pleno partido. Ah, bueno, ahorita hago una tapada y se la dedico a él o ahorita hacemos un gol y se lo dedicamos. Entonces siempre estaba como muy ahí, pero eso también nos dio mucha fuerza, mucho coraje, mucho valor para dedicarle ese triunfo porque queríamos dedicárselo a él en ese momento. Y bueno, cuando perdemos con Santa Fe 2-1, después vamos y perdemos el primer partido, empatamos aquí con Nacional 1-1. Después vamos a Medellín y perdemos en penaltis. En ese día lo vota Wilson y Oviedo. Yo se lo tapo a Mackenzie y perdemos el título en penaltis. Donde la verdad teníamos que haber hecho unos 3-4 goles ese partido. Jugábamos un excelente partido, teníamos que haber sido campeones de Medellín, pero ese día no quiso entrar. Yo me acuerdo uno de Leonardo, Fabio Moreno ahí solo y la tiró fuerte hacia acomodarla y pasa por fuera. Entonces no quiso entrar ese día y bueno, nos vamos con ese golpe, esos 3 golpes fuertes. Y yo estoy en la pieza acostado y me llama mi niño, mi hijo, Junior. ¿Qué o papi? ¿Cómo estás? Me llamamos papi aquí. Caí y me dice, papi, yo quiero que sean campeones el miércoles. Me dice, yo no quiero que vuelva a perder. ¿Sí me entiendes? Entonces eso me dio como un aire, ¿no? Como un valor, como un aire. Entonces, porque mis hijos todos, mis hijos son americanísimos, mi familia es americanísima. Mis hijos van a, por lo menos Junior, que vos lo conociste, ese va a Barón Rojo, va de Aje, Trepa, Cantar y a joder. ¿Tiene una niña que fue porrista? Porrista, mi hija fue porrista, Daniela fue porrista de América. Somos muy americanos, somos muy apegados a la América, queremos a hinchas a morir de la América. Y bueno, entonces yo me quedo pensando. Digo, sí, no, la madre que nos van a... Y ese partido con Santa Fe fue un partido magistral donde jugamos demasiado bien y ganamos 1-0 gol de Castillo. Pase de Oviedo acá a Gerson, Gerson se la filtra a Vargas y Vargas le hace un pase de primera a Jairo Castillo. Jairo Castillo la jala y le define cayéndose a Agustín Julio. Me acuerdo muy bien de ese gol. Era un momento del Tigre. Sí, me acuerdo muy bien de ese gol, cómo fue y todo. Y si acá el partido, penaltis. En los penaltis, yo siempre me he tenido mucha fe en los penaltis. Siempre fui buen atajador de penaltis y en mi carrera tapé muchísimo penaltis y me tenía mucha fe. Y este título me lo gano, o me lo gano, o me lo gano. Y bueno, gracias a Dios, pues, se logra ganar y hasta el sol de hoy es el único título internacional que tiene América. Es cierto. Hablando ya de lo personal de Diego Gómez, toda la vida en el barrio El Jardín. No quiso salir de su barrio nunca, ¿por qué? Nunca he salido de mi barrio, o sea, yo me crié aquí, en todo San Calo, El Jardín. Esta es la casa materna. Yo tengo mi apartamento acá arriba que construí y yo a la hora que salga. Aquí hay, este barrio es muy americano, pero también hay caleños, mucho caleños. Y la gente por aquí me respeta mucho. Saben de dónde, los mismos caleños y los mismos americanos, saben de dónde venimos nosotros, de dónde salimos nosotros, cómo nos costó a nosotros llegar, llegar a jugar fútbol. Saben también de las necesidades que nosotros pasamos acá. Entonces nos conocieron, más que todo la gente vieja, de pronto la gente joven, no tanto, la gente vieja. Y eso da un plus. ¿Qué plus te da? El respeto. Saben que nosotros fuimos gente de bien, gente honrada, que nos dedicamos al deporte, que nunca le hemos tratado de hacer daño a nadie. Entonces yo, a la hora que salga, a la hora que venga, la gente por aquí conmigo... ¿Diez puntos? Diez puntos, no sé, a mi mamá la adoran por aquí, la quieren mucho. Entonces, ¿para qué nos vamos de ahí, de nuestro barrio, a un barrio donde nadie nos conoce? Donde aparentar lo que pronto no somos. Nosotros somos personas humildes, que siempre hemos sido humildes. Siempre mi mamá y mi papá nos inculcaron a hacer la humildad por delante, ser correctos en nuestras cosas y en nuestras decisiones. Y yo me acuerdo, estaba muy pelado cuando mi mamá y mi papá compraron esta casa. Les costó 30 pesos en ese tiempo. ¿No entiendes? 30 mil pesos, creo, en ese tiempo. Mi papá trabajaba en la Gran Colombiana, en los buques, en la Gran Colombiana. Y mi papá cuando venía, traía la plata, la daba a mi mamá. Y mi mamá compró esta casa. Esta casa era la salita, la cocinita, una pieza y el resto era patio. Patio para atrás. ¿La casa básica de un barrio popular? Un barrio popular. Las calles eran pavimentadas, todo eso. El alrededor era con alambre. Todas las casas eran con alambre del patio. Entonces, nosotros cortábamos todo eso de alambre. Con los pelados de la vuelta. Y hacíamos las canchas en cuatro casas. En esos patios cuando comenzábamos a... ¿Solares inmensos a jugar fútbol? Claro, esos eran unos patios, eran larguísimos. ¿Me entiendes? Todos, los de enseguida, esos eran larguísimos. Y hacíamos torneos ahí. ¿Me entiendes? Y a quebrar ventanas y hacer barras de pelados. No había tantas ventanas por aquí. Porque eran patios. Y eran paredes. Entonces, la gente se metía por cualquier casa a jugar. Y así nos criamos. Y después comenzamos a jugar aquí, en la calle y todo eso. Y ya comenzaron a pavimentar, ya comenzaron a llegar la gente. Y por aquí, en esta cuadra, de esa época ya quedan, desafortunadamente, ya quedan muy poquiticos. Quedan unos cinco o seis. Sí, claro. Las fundadoras acá del barrio El Jardín. Diego, yo te vi debutar en el fútbol colombiano, año 1992. Yo estaba en la tribuna oriental y vi un pelado entrar ahí, de 18 años, de lateral izquierdo. Entonces, mi pregunta es, Diego, ahora que la vida nos tiene como amigos. Mi pregunta es, ¿por qué no se quedó Diego en ese puesto, de lateral izquierdo? ¿Por qué arquero? Mirá que yo en las divisiones inferiores, yo jugué dos años con dos palos rojas de lateral izquierdo. Por casualidad de la vida, jugamos una semifinal con la escuela Carlos Sarmiento, de Tuluá. Los dos arqueros de nosotros, en la categoría, eran de Jamundí. Ellos se pusieron a chupar un día antes, tuvieron un problema y los metieron 24 horas a la celda. Don Pablo Rojas fue allá a tratar de jacarlo y le dijeron que no, porque ellos como que le han tirado a un policía, no sé. Entonces, mi favor y yo van y pasan por el pase, echan los dos arqueros. Y me dice, Diego, ¿usted va a tapar? ¿Qué campeón o no? ¿Qué campeón? A mí, aquí me trajeron para formar jugadores y personas. A mí no me importan títulos. Lo que importa es la formación y personas de la institución. Entonces, eso era lo que nos enseñaban a nosotros, ser personas primero que todo. Y después, a formarnos, no nos exigían títulos, como a hoy en día, hoy en día deciden títulos, deciden cosas, no. Entonces, era formación, entonces nos enseñaban la formación. Íbamos con Boca, 0-0, 0-0, figurón, me fue muy bien, figura, 0-0. Definición de penaltis, voy y tapo dos más, quedamos campeones. Reinaldo Rueda, con dos partidos, me llama a la selección, vaya. Yo llego al Panamericano, y esto sí, está en la escalera, ¿no? Bueno, yo llego y volteo así, como 500 arqueros. Sí, me mire, yo voy a estar aquí con 500 arqueros, que los mames tienen, con todos los había enfrentado, tienen más ideas que yo, yo apenas llevo dos partidos. Yo, ¿qué hago aquí? Yo me fui para mi casa, y me fui para América. Cuando me veo Don Pablo, digo, Diego, ¿qué haces aquí? Don Pablo, eso eran como 40 arqueros, yo apenas llevo dos partidos, yo no voy arquero así, y 40 arqueros allá, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo no tengo nada que hacer allá. Me dijeron, no, Diego, tienes que volver, porque en ese tiempo, si uno no iba a la Valle, lo paraban dos años. Y yo, no, Don Pablo, bueno, yo voy a ir hasta que me saquen. Sí, pues, que... Sí, claro. Y yo, ahí, cuando, pana, cada semana salían arqueros y yo ahí, 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 salían arqueros. Cuando de un momento yo estaba con Giovanni Escobar, pelado que era de Boca, él era el caro de Boca, éramos los dos arqueros. ¿Y qué haces? Me quedé en la Selección Valle y fui titular de la Selección Valle en el 89, imagínate. Así fue. ¿Qué tal? ¿Qué tal el debut dos pedales? ¿Y cómo fue en la vida? Después de gusto como profesional, de lateral izquierdo. Año 92, cosas de la vida. Esto un día, o recordando, pues, la historia de un arquero campeón, ya ustedes han escuchado múltiples veces campeón con América, Diego Gómez, lo recuerdo con mucho aprecio, 97, 99, y bueno, todos los títulos que hizo, que tuvo Diego con América. Nos hizo vibrar bastante. Diego en el cierre, pero hoy, hoy, Diego Gómez, ¿cuál es la actualidad? ¿Qué hace Diego hoy? ¿A qué se dedica? Hoy tenemos, estamos trabajando con la Alcaldía de Jumbo en proyectos deportivos. Tenemos la Selección de Jumbo, estamos con el profesor James Cardona, la Guama, estamos con el profesor Marcos Suárez, él es el asistente, yo es el entrenador de arqueros. Entonces, tenemos un proyecto importante de sacar la Selección de Jumbo, más que todo de las comunas de Jumbo, tratar de aportarle a Jumbo jugadores, porque hay buenas, buen material, buenos jugadores, con muy buen pie. Y estamos en el proceso de ir formando esa Selección de Jumbo y gracias al alcalde de allá, pues Alberto Dejarano, que nos dio, nos brindó esa linda oportunidad de estar allá y de hacer ese proyecto deportivo y que ha creído en nosotros, que es lo más importante y estamos en ese proyecto. Pues Diego, al final, el mensaje para los televidentes, los hinchas de América en todo el país que se están viendo, usted como campeón, el mensaje final para los hinchas de América y los televidentes de Furia Roja TV. Bueno, la Furia Roja, América TV, un saludo muy especial a toda la hinchada. Esperemos, pues, de que con anhelos volver a ver a nuestro equipo en los primeros lugares. No hay que bajar los brazos, hay que seguir apoyando, seguir luchando a nuestro equipo para que nos den esa alegría que siempre les hemos dado nosotros los jugadores y que esperemos que este año también nos den esa linda alegría de estar en los primeros lugares. Diego Gómez, arquero campeón con América a esta hora de la noche en Furia Roja Televisión.